Las llamas volvían a ser las protagonistas el pasado viernes, rodearon al pueblo de Mudués que tuvo que ser desalojado, también el de Utande, aunque corría mejor suerte porque en Mudués se quemaron jardines, huertos y árboles del núcleo urbano. Gran pérdida también en lo que respecta al alto valor ecológico del Valle del Badiel, después le mostramos lo que sucedía en la tarde del viernes en un incendio que cobraba protagonismo y que era seguido de cerca por el nuevo delegado de la Junta, todavía sin tomar posesión de su cargo. Ese acto estaba reservado para el sábado y a él acudía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Lo hacía acompañado de las dos consejeras de Guadalajara y rodeado por diferentes autoridades políticas, civiles y militares. Era el día de toma de posesión de la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, y del delegado de la Junta. Y en la página deportiva José Virgilio, cuéntanos cómo comenzamos la semana. Pues comenzamos con fichajes en el Deportivo Guadalajara, fichajes también en el Marcha Malo y a puntito, puntito también de arrancar la pretemporada, en este caso en el Deportivo Guadalajara. Y además, hoy aprovechando que hemos tenido oportunidad de compartir un ratito con el alcalde, con Antonio Román, le hemos pedido que nos haga balance de la actualidad del deporte al carreño. En el Deportivo Guadalajara ya hay dos incorporaciones después de este fin de semana. El sábado anunciaban que fichaban al cedido del Numancia a Edipo, un jugador de ataque. Hoy han anunciado un centrocampista, Diakité, ex del Conquense y del Leioa. Mañana, por cierto, como veían, pretemporada. El alcalde nos ha hablado del Deportivo Guadalajara 2015-2016, la posibilidad de que Hombrados fiche por el balonmano Guadalajara y del descenso del Ceba. Y los dos futbolistas que ha fichado en las últimas horas el Marcha Malo y que esta tarde los presentará son Lucas Nid, extremo rápido, ex de la Zuqueca, y Roberto Cano, que llega desde la Alcira. En un ratito, todos los detalles, como siempre, en Tiempo de Doble. Enseguida lo vemos. Hasta luego. Sigan con nosotros, les avanzamos más asuntos de nuestro informativo. Guadalajara se suma a los actos de la Fundación Miguel Ángel Blanco en recuerdo a las víctimas del terrorismo. El acto tuvo lugar en la capital, en la glorieta de las víctimas del terrorismo. Hoy hemos visto cómo se lo pasan. 1.330 niños y niñas de Guadalajara participan en las actividades municipales de verano. La de más éxito, Juego Polis. Daniel Jiménez denuncia la mala gestión de los establecimientos municipales. Asegura que permiten a los adjudicatarios una deuda de cerca de 270.000 euros. Ana Guarinos afirma tras la conferencia política del Partido Popular que el PP es la única fuerza política moderada de centro reformista capaz de mantener a España en la senda del crecimiento. El viernes despedíamos la semana pendientes de un nuevo incendio. Apenas unos días después de que se diese por extinguido el de Humanes, a las cuatro y media de la tarde del viernes, las llamas volvían a ser las protagonistas. En esta ocasión, en Mudués, donde las llamas rodearon el municipio. Tanto Mudués como Tande tuvieron que ser desalojados. El viernes, hacia las cuatro y media de la tarde, las llamas volvían a ser las protagonistas. Se detectaba un incendio agrícola iniciado a unos 800 metros del núcleo urbano de Mudués. Los vecinos vivieron posiblemente uno de sus peores momentos al ver cómo sus propias casas podrían salir ardiendo. De hecho, se vieron envueltos por el humo y rodeados prácticamente por las llamas. Fueron los primeros en ser desalojados de sus casas. El fuego no entró en ellas, pero así quedaban casas, jardines, huertos y árboles del núcleo urbano quemados por las llamas del incendio que, a las pocas horas de comenzar, fue declarado de nivel uno. El Valle del Badiel, en la tarde del viernes, estaba completamente ocupado por una enorme columna de humo que se dirigía hacia otra localidad, Utande. Aquí los vecinos también tenían que dejar sus casas para evitar problemas por inhalación de humo, aunque tuvieron más suerte y fue controlado a pocos metros del término municipal. En las labores de extinción trabajaron un total de 32 medios, entre los que se encontraban 21 terrestres y 9 aéreos y cerca de 155 personas. Si en la tarde del viernes el viento hubiese sido más fuerte, los resultados podrían haber sido peores y hoy podríamos estar hablando de una gran tragedia, ya que las llamas pudieron haber entrado en las casas. Lo que sí se ha perdido es una zona de gran valor ecológico, ya que el río Badiel, que lo podíamos ver así antes del paso de las llamas, es el lugar en el que habitan diferentes especies, entre ellas rapaces en vías de extinción. Se están estudiando todavía las causas, aunque el origen podría estar en prácticas agrarias, ya que se originó en una parcela de cereal. Gracias. Gracias.